Noche de luna Si supieras cuánto tiempo te he esperado Cuánto te he amado, cuánto te soñé Cuántas noches de pasión, venedidas Te soñé vencida, indiscente Si supieras cuánto te he esperado Cuánto te he amado, cuánto te soñé He sufrido todos mis fracasos Cuando en otros brazos te vi sonreír Yo quiero ser tu amor Quiero ser más que mí Y que por ningún motivo Me dejes de amar Yo quiero ser tu amor Quiero ser más que mí Y que por ningún motivo Me dejes de amar Y otra vez Mi cumbia, mi cumbia Loche Loche de luna Si supieras cuánto te he esperado Cuánto te he amado, cuánto te soñé He sufrido todos mis fracasos Cuando en otros brazos Cuando en otros brazos te vi sonreír Yo quiero ser tu amor Yo quiero ser tu amor Quiero ser más que mí Y que por ningún motivo Me dejes de amar Me dejes de amar Yo quiero ser tu amor Quiero ser más que mí Y que por ningún motivo Me dejes de amar Y que por ningún motivo Me dejes de amar Me dejes de amar Y que por ningún motivo